Ahora que ustedes ya van a asumir la Junta de Coordinación Política y en términos generales es el control del Congreso, ¿van a permitir que sigan panistas en puestos claves? ¿Van a seguir que operen o van ustedes a poner a su gente? Porque no tiene caso que ustedes asuman a Junta de Coordinación Política si el PAN sigue teniendo el control en puestos claves. ¿Qué van a hacer? Porque allá afuera se están temblando. Bien, la Junta de Coordinación Política tiene un calendario legal que vence el día 8 de septiembre, que es cuando se instaló. Fue posición de la Junta de Coordinación Política analizar este tema el día viernes. Yo de mi parte reservo las opiniones del Grupo Legislativo de Morena, al que en tanto se dé formalmente la entrega de la Junta de Coordinación Política, que en opinión de Morena debe darse precisamente este viernes. Pero si se reciben opiniones, señores, entonces, ¿por qué ella está solicitando renuncias de los directores de áreas? Yo no sé quién está solicitando renuncias. ¿Usted va a permitir que el PAN se mantenga a sus panistas en puestos claves? ¿Van a permitir ustedes que sigan trabajando normal? Nosotros esperaremos a ver cuáles son los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, en su caso en la entrega de la Junta de Coordinación como tal. Es importante que conozcamos el parecer de toda la Junta. La coordinación del Congreso no solamente es política, también es administrativa, y pasa por el conjunto de los coordinadores de la Junta de Coordinación Política. Así que habrá que esperar la posición que ellos tengan. ¿Cuánto personal tiene Morena? Porque el PAN tiene mucho. Pero Morena, ahorita trabajando justamente en puestos importantes. Nosotros en realidad no tenemos posiciones. ¿Pero vamos a tener esas posiciones? Yo esperaré que la Junta de Coordinación Política acuerde lo que considere que pueda ser la transición. ¿O sea que no los va a... no los va a... no los va a... Yo voy a esperar que haya entrega de la Junta de Coordinación Política. ¿Cuánto será este? ¿Cuál será la entrega? Nosotros esperemos que sea el viernes. Pero dice Sergio Hernández que sería hasta el 8 de octubre. A nosotros nos parece que el calendario legal es precisamente este próximo viernes 8 de septiembre. Gracias.